Grupo Cero Televisión Hola ¿Qué tal? ¿La distribución? Sí Dentro de poco me pongo al lado de Laura Venga Bajo izquierda derecha ¿Qué tal? Norma, Olga, ¿qué tal? Están redactándose, ¿no? Es una nueva distribución Para acá Es que hay un problema con la izquierda y la derecha Están invertidos, sí Eso dice, eso dice Hay un problema No se sabe Hay un centro derecha y un centro izquierda ¿Cómo es el centro? No, el centro... Medio campo se le llama, medio campo Así el que distribuye y eso ¿Pero habláis de política? ¿O de fútbol? En el PP dice que hay un lío ¿Qué lío hay? Uf Pues el juego de poder, ¿no? Ayuso, Casado Una marquesa ¿De qué marquesa? ¿De la del tango? No, no, no La de Toledo De Álvarez de Toledo ¡Ah! Esa no es de mi estilo Pésame No la queremos El Álvarez de Toledo está en contra de Casado Está hablando mal de Casado ¿No? Abiertamente Están habiendo Esto parece los Borgia, ¿no? Están habiendo ahí alianzas Para derribar unos otros, ¿no? No le echaron No No le echaron del partido Está en Alemania Lo que tiene Tiene una función Política Muy importante Creo que Creo que es el chinique Que decía Uf Si a nosotros Nos pasase algo Un poquitín Que tuviese peleas Dentro del partido Sería ¿No? Primera Primera página De todos los periódicos Y a criticar Para decir Que el partido Se derrumba Pero ellos Quizás también Es un método De publicidad ¿No? Porque claro Uno termina hablando De ellos Claro Capturan la atención Del público De esa manera ¿No? Con un escándalo Como las artistas Cuando Quieren capturar Le inventan Un romance Estrafalado Estoy arreglando Un romancillo Para mí Para Relanzar la carrera Artística Un affair ¿No? Algo escandaloso Tiene que ser Claro Y hay El foco de atención ¿No? Los realistas Eran un poco Escandalosos ¿No? Uy Sí Les encantaba Armar Yo me acuerdo De Girondo ¿No? Cuando hizo El espantapájaro ¿No? Y lo paseó Por todo Por todo Bueno aire ¿No? Que lo hemos hablado En Poesía Más Poesía ¿No? Sí Regaló la edición Un coche fúnebre De esos que se usaban En la época Con dos caballos Va a quedar De las acompañantes Es un landoso Se llamaba Y se paseó Con eso Con galera Y repartía Los ejemplares Y son Libras Sí Esa Una época Eso era Un acto Surrealista También ¿No? Porque en Buenos Aires Prendió mucho Surrealismo Aquí en esa época Había mucha represión Todavía Pero es un escándalo Literario Pero aquí se habla De escándalo De No sé De De relaciones No Escándalo literario No Hacían escándalo Escándalo Tú lo estás recordando Hoy Todavía Lo que hicieron Los revistas Hace un siglo Sí Yo me preguntaba Que nosotros En ese sentido Somos poco escandalosos Muy poco Verdad Bueno Pero también Fueron 40 años De represión 40 años Pero estás hablando De grupos 40 años Hace ya Otros 40 años Ay bueno Pero no sé No A mí me parece Una frase hecha Eso de los 40 No es otra cosa Tendrá que ver Algo con nosotros ¿No? Sí Que somos Demasiado discretos A mí no me parece Que si no Que acuérdense Lo del Del autobús Con belladería Que alquilamos Un autobús Con el Techo abierto Y estábamos Todos de pie En el autobús Que éramos Como 20 30 No sé cuántos Podíamos Caer ahí Pero era Bastante amplio Además Y De un lugar A otro En el autobús Y el autobús Girando por Madrid Pues eso No sacaron Ni una foto Los únicos Que tenemos Imágenes de eso Somos nosotros mismos Bueno Avisamos a la prensa Seguramente Pero estuvimos Todo el día Girando en Madrid Que nadie Que la prensa ¿Dónde está? En sus oficinas Recibiendo fax Y publicitando Lo que recibe de fax Pero es que Ahora está comprado Pero es que Ahora están comprado Ahora tienes que pagar Para que te publiquen Artículos Es que está comprado Me parece Que tiene que ser ¿Me has alguna vez Me has alguna vez Llegado a decir Publiquen Que me he muerto Y luego aparezco Ahí ¿No? Ha resucitado Pero no les hemos Hecho caso Sí Ese me parece Que fue José Ingeniero ¿No? No Un argentino Eso Mandó Una prensa Falsa Donde decía Que Que había Fallecido Eso está prohibido Eso es un delito ¿Ah, sí? Y sí Seguro que es un delito ¿Tú crees? Pero lo dice Tiene delito A decir Ha muerto Y no Claro Pero Depende Cómo se dé La noticia Porque siempre Se puede Pero hay rumores Y luego Con decir Bueno, decía Muerto un poquitito No Lo dice No dice No estaba muerto Estaba de parranda Y ya está Pero la cosa es seria Porque somos un poco Acomodadas Y Es porque somos mujeres Que nosotros somos más discretes Decimos con el trabajo Conseguiremos Las cosas Me parece que hay que ser un poquito escandalosos Que tenemos miedo a la repercusión de los escándalos A mí me parece que la discusión que hacemos Los cursos gratuitos de psicoanálisis que estamos dando Los recitales Los programas Todo eso es un escándalo Sí O somos un grupo que se autofinancia Eso es un escándalo Eso es un escándalo Que no estamos recibiendo ningún dinero exterior Y que además nos mantenemos con el tiempo Eso es un escándalo total Por eso nos callan No quieren Porque claro Eso en principio Lo que tienen que decir a todo el mundo Es que eso es imposible No se puede Pues en un grupo cero se puede Y gracias a amenaza Que mandó Que pudo mantener esa unión Entre los que pudieron seguir unidos Digo que eso es un escándalo Que también siempre querer hacer más de lo que hacemos Digo cuando se produce Se produce Pero es una estriz Y alguna cosa Ahora que estamos de donde Estábamos hablando de hacer un ellas Todas desnudas Pensando que eso iba a traer gente Pero ni lo que Porque no sé No sé Pero que no Nada, lo siento Yo lo he intentado Yo lo he intentado Espectadores Queridos seguidores del programa Lo he intentado Pero no No ha colado ¿Qué querías decir, Olga? Que lo que se te ocurrió ¿Qué fue? Que el otro día Pensé Bueno ¿Cómo es posible Que tantos egresados De la escuela de psicoanálisis No tengan un ámbito Donde se comuniquen ¿No? Que me parece que Que es importante Digamos Porque No sé Que se pierden los vínculos Dependen de los compromisos Del hacer De los pactos De tener algo que hacer Los proyectos Por eso digo No sé si no nos tocaría Digamos Como Abrir un campo Digamos Donde De comunicación Con esas personas Que han estado Alguna vez Bueno Sobre todo Yo no sé si alguna vez Con las que están Y no están Es decir Cuando las que están Hacen su curso Y se van Y no se trata de eso ¿No? Por eso Que yo creo Que debe Debe poder Fundarse Como una Una fundación O no sé No se me ocurre La forma Pero una manera De tener Alguna relación Con esos otros Campos Que mueven Otra relación ¿No? Pero eso sería Claro Levantarme a tomar agua Ahora vuelvo Claro Que eso estaría Eso estaría muy bien ¿No? Y que también Como pasar un poco Esas barreras De lo que Algunos llaman Psicoanálisis O de las otras Escuelas de psicoanálisis Pero es que nosotros Somos muy Menazano Para decirlo Pero es verdad Es decir Que también Tenemos Una Una manera Una Manera de pensar El psicoanálisis De pensar La poesía De pensar De hacer Que no No es comparable En otros lugares Tenemos un modelo Muy particulares Muy particulares Un recital Todos los domingos Norma Todos los domingos Leemos Y bueno Y leyendo En casa Amenaza Todo el tiempo Que se pueda Es decir Pero yo plantearía Clemón ¿Cómo? Si Si hay algo De intolerancia En nosotras De Porque vale Nosotros hacemos eso Y no vamos a dejar De hacerlo Pero yo creo Que no toleramos Los que son diferentes Es decir Los que no hacen Lo que hacemos Nosotras O lo que Lo diferente Tolerar Lo que quiere decir Que no vienen O no queremos Que vengan Eso siempre Es una incógnita Porque cierta pasividad Hay En esa actividad Hay cierta pasividad Ante Bueno Algo que también es Eros Que es la unión La fusión La fusión La Mejor pienso Hay que Como Contratar Una secretaria ¿No? Bueno Eso está clarísimo Muchas ocupaciones Pero Se podrían hacer Muchas cosas Una secretaria Una persona Que esté En el local Abierto Todo el día Sin querer arreglar Lo que Que también Digo Yo creo que nos toca Yo creo que nos toca Es una alegría Es una alegría Para todo aquel Que se acerca Que después Parece que somos Un poco raros Que es difícil Acercarnos ¿No? Porque también La gente que nos está Escuchando Quizás podría Comentar Si a mí Me resulta Muy difícil Porque el teatrío Grupo cero Si se avisa Un poco Con adelanto Se puede avisar Voy al espectáculo Que está abierto Que por ejemplo Que no es una cosa Reservada Hay tres espectáculos Que no justo El sábado No hay Porque Virginia Va a cantar En camarma Pero si no hay El espectáculo De las 18 De las 19 30 De las 20 horas Y que se puede venir Se puede hacer Talk talk Y avisar Y venir Digo Porque también Es un espacio Donde no se entiende Que no venga nadie Es que también Hemos pasado Una época De pandemia También hay que tenerlo En cuenta ¿No? Pero justamente Ahora dicen Que los espacios De cultura Están llenos Es que la gente Necesita salir Necesita Ver gente Necesita Entonces Que no Que también Ese lugar Que es un espacio De cultura Tendría que atraer gente Y que en eso Quizás No estamos haciendo Los pasos correctos Para avisar A la gente Que el teatrío Está abierto Que es un lugar Selecto Porque no hay Muchos asientos Eso es verdad No se puede No caben muchas personas Pero se puede avisar Se crea el lugar Sí Es una forma De estar También Hay contradicciones En la sociedad ¿No? Porque por un lado Te dicen Que aumenta El COVID Que a lo mejor Es para Para seguir Aplicando la vacuna No sé Que Está visto Que resulta Más o menos Pero Por otro lado La libertad ¿No? Que se reúna Que se reúna Es contradictoria La sociedad Sí 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 Cada sociedad Cada país También en Europa Está manejando Unas medidas Diferentes Y que no se entiende Muy bien ¿No? Como que no Ahora Lo que quieren aplicar Es la tercera dosis Entonces Ahora están en ello ¿No? En el PAS sanitario En la tercera dosis Entonces Lo van a Lo van a ir poniendo Y Y el PAS sanitario En cada país Tiene ¿No? Para diferentes lugares Es decir que En Austria Están confinando También Y ahora Están confinando También Claro Y ahora hay una discriminación Entre los que se vacunan Y los que no se vacunan Entonces Hay una lucha También interna De Sí Están articulando También La obligatoriedad En algunos países Ya es obligatorio ¿No? Sí Te dejan viajar Eso ¿Y para dónde? Porque van a pedir Siempre Incluso para entrar En bares En espacios públicos En los lugares de ocio Te van a pedir El El carnet de No sé De sanidad Que sea El PASador No Es un QR Que tienes en el teléfono Es un QR Que da la información Como que te has vacunado Y además Debe dar más informaciones Ahora he visto Que en En Francia El PAS sanitario Ya existe Desde hace unos cuantos meses Así que sigue habiendo Manifestaciones Pero bueno Que da lo mismo Entonces hay como Los dos bandos ¿No? Los que se están vacunados Y los que no están vacunados Y Ahora Los médicos Que no están vacunados No tienen derecho A ejercer También hay quilombo Porque claro Hay unos que no quieren vacunar Pero siguen ejerciendo Pero ya son Ilegales Bueno En fin Es Un Y ahora Dicen Que la policía Ha visto una noticia Que la policía Está vigilando Un montón Está vigilando Un montón En los restaurantes Sí Los restaurantes Están realmente Aplicando ¿No? Están 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 Porque claro El camarero Es el que está obligado Ahora a ser de policía Sí Claro A eso le llamamos Gobierno democrático Sí Porque supuestamente Es como que Estás haciendo un mal Quien no se vacuna Está haciendo un mal A los demás Como que no La vacuna Se está fracasando Pero manipulan La información Porque dicen No La mayoría De la población Que está En los hospitales Es no vacunado Tampoco se hacen Los test Y te mandan Digo no hay No hay medidas No En base a un plan De salud Que establece Medidas lógicas Por la seguridad Social Podría haber salido A la calle Cuando todavía Estaba Sí 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 En Bérgica Por ejemplo Que está casi Toda la población Vacunada Pues siguen Estando Con alto nivel De contagio Digo Porque decían Que la Alemania Supone que había Muchos contagios Porque la gente No había querido Vacunarse Es que esa información Sí que nos la No la reparten ¿No? Nos la van diciendo Y Pero nos están Convenciendo Mira Hasta Norma Estaba dudando Si se vacunaba O que no se vacunaba Entonces Es que Claro De tanto repetir La gente se va Empezando a preguntar ¿Conviene vacunarse? ¿No conviene vacunarse? Y porque Entrás en una Ilegalidad ¿No? Si las cosas Siguen marchando así ¿Con esa obligatoriedad? No No es obligatorio Todavía No es obligatorio Salvo que Si no haces Pues tienes Espacios limitados Y por ahora En España No es el caso Ni hay paz sanitario Por lo menos No en Madrid Entonces Por lo menos Por lo menos Algo Pero bueno Fuera de la ley Nos están encarcelando Poco a poco Y esto ¿No? Después Van a ir La finalización Es que En Austria Decían que Van a confinar A los nuevos Vacunados Es que Claro Ah Claro Es que Hay como siempre Una discriminación Una desigualdad ¿No? Nos cuenta A los no vacunados Ya No van a poder salir Bueno Son los trastornos De la época También ¿No? Nunca fue un lecho De rosa De Victoria Siempre O trastorno ¿No? Nos toca esta ¿No? Porque también Pasó lo de la peste También pasó La tuberculosis También pasó El sida Ahora viene esta Y el manejo ¿No? Cada uno Ha tenido Un manejo Diferente El sida Se sigue Produciendo De la misma Manila Lo que pasa Es que No hay Información Aunque Bueno Digamos que Ahora La gente Tiene sida O hace una Analítica Ve que tiene Sida Pero Que ya hay Tratamiento Que son más Eficaces Y todo eso Pero después También hay Otro tipo De Que es Es un mundo Muy cruel Muy cruel Muy cruel El otro día Leí un artículo Ahí sobre En África ¿No? Lo que están haciendo Que los chinos Quieren Que son más humanos Que los colonos O los antiguos colonos Por ejemplo Los franceses Y entonces dicen Que en Nigeria Hay una riqueza En el suelo De uranio El suelo Está lleno De uranio Entonces Y el uranio Es la energía Del futuro Para la energía Nuclear Y para Se parece que Francia Ya firmó Contrato Para vender Su energía Nuclear A varios países Es decir Que necesita Si o si Uranio Para poder Cumplir Con esos contratos Firmados Para el futuro O no es para hoy Si no es que es Para el futuro Y para eso Necesita el uranio De Nigeria Entonces Francia Ya ha explorado El suelo De Nigeria Para saber Dónde está el uranio Y dónde hay que explotar ¿No? Los chinos llegan Y los chinos Quieren Comprar Aló Porque además El problema No es eso El problema Es que los franceses Quieren comprar El uranio A África A un precio Baratísimo Es decir Que lo están Robando A África Y los chinos Dicen Nosotros Te lo compramos Pero con nosotros Haces un negocio Y entonces Si los africanos ¿No? Que el problema De los chinos Es que no tienen Los mapas Para saber Dónde está el uranio Es para descubrir Dónde está el uranio En este suelo Podemos tardar Un montón de años Entonces Presiona Los gobiernos El gobierno De Nigeria Para conseguir Los mapas Que tienen Los franceses De donde Está situado El uranio Entonces Ahí hay una guerra ¿No? Con una articulación Y cada vez Que Francia Está a punto De perder Digamos El poder En un país Pues Declara Golpe de Estado Organiza un golpe De Estado Para movilizar La persona Que estaba En el gobierno Africano Para poner a otro No La democracia Ha sido Enmantelada Porque en realidad Estamos en épocas De la colonia ¿No? Es colonialización Es la colonia Lo que está ¿No? Es la democracia Entonces hay ¿No? Una perversión Ahí La democracia No dice estas cosas ¿No? Es la colonia Entonces claro Debe ser Colonia francesa Bueno Supuestamente Legalmente Es una antigua ¿No? Y cuando les interesa A los franceses Dicen Bueno Están en su casa Son una república Que nosotros No tenemos que Entonces cuando les interesa ¿No? Ya se lavan las manos Pero que no Que es una cosa Bueno Que dicen ¿No? Que Francia Francia Sin África Es como Un barco Sin carburante Es decir Que toda La energía Del país ¿No? O gran parte De la materia prima Que ¿No? Con la cual Está disfrutando El dinero Vaya El dinero El dinero De Francia Que Francia Es una potencia Por África Por los robos De los franceses A África Porque son robos Bueno Sí También en América Latina ¿No? Está el litio Ahora En cuestión Otra fuente De riqueza ¿No? Claro A ver si pueden Comercializar ¿No? Pero viste Que siempre Lo que hacen No es como Bolsonaro Pusieron a Lula En la cárcel Para que Bolsonaro Llegase al poder Para que Bolsonaro Se asociase Con A algunos Empresarios Americanos Por ejemplo A otros Grandes empresarios Para vaciar Brasil Y Saquear ¿No? Sacar Toda la materia Prima Que se pueda Que el tipo Lo iba a dejar Y ahora Le están haciendo Un juicio Entonces son La marioneta ¿No? Se prestan Le están haciendo Un juicio A ver Dónde va a llegar No lo sé Pero Y van a volver A poner a Lula Que es capaz Sí Lula Lula se va a presentar Está Lula Acá en el país ¿No? Está de visita Lula Me parece Que vi fotos Así que Yo pensaba Así con Podemos ¿No? Está en una gira Por Europa Ha estado en Madrid Hay fotos Con Yolanda Díaz Sí Pero está de gira En Europa Está propuesto Como nuevo presidente Lo dan como nuevo Presidente de Brasil Y la Lula Claro Como hicieron Con Evo Morales Sacan Hacen un golpe de estado Lo sacan Porque las primeras imágenes Que pusieron Con el golpe de estado De Evo Morales Es que vaciaron El oro Que había En el banco De Bolivia Bolivia era Una reserva De oro Todavía En los bancos Lingotes de oro Un montón Y lo primero Que hicieron Que vimos ¿No? En el momento Del golpe de estado Camiones Que sacaban El oro Del banco Y cuando sacaron Todo lo que se podía Intentaron firmar Un contrato Con no sé quién Para el litio Que no sé cómo fue Es decir Entran Roban Y después Te lo devuelven Hasta el próximo robo Evidentemente ¿No? Como hacen Con el ayuntamiento De Madrid Te lo venden Te lo venden No te lo devuelven Venden A precios Altísimos Compran barato Y venden caro Es así No, pero digo Te devuelven El poder Ah No se permiten Que Luna Vuelva al poder Porque lo permiten Porque hemos visto Que si no quieren Lo ponen en la cárcel Entonces lo permiten En el que es el país Claro Como hacen aquí Como hacen aquí Con el ayuntamiento La Carmela Entonces ponen Una persona Que no roba Que no saquea El país Para que Para que aumente Las arcas Y después Vienen los otros Y te roban Lo que Parece Parece una cosa así No sé si es tan Estamático Como eso Pero parece una cosa así Alguien que trabaja Que trabaja Y cuando ya consigue Llegar a un cierto nivel Ya Viene el otro a robar Pero bueno No en todos los países Es así Pero hay muchos Donde Organizándose así Pero bueno Sin embargo Es conveniente Crecer Avanzar A pesar de que Otros luego vengan Y te roguen Pero es mejor avanzar Que quedarse Y decir O yo Para que voy a avanzar Para que luego venga otro Y me quede aquí sentado Muy bien Muy bien No algo de intervención Efectivamente Que estábamos diciendo Que Teníamos Que nos viniese la En todo caso Yo digo Hay que aprender A defenderse A decir insulto A pegar Y Si hace falta Comprar armas de fuego Es verdad A defenderse Si hiciera falta Hombre La vida por encima de todo Guerrilleros ¿No? ¿Cómo hacer guerrillera? Somos soldados Si tuviera Bueno Pero nosotros Sabemos escribir La poesía ¿Cómo Olga? Pacifista Si somos pacifista Pero Por algo no tenemos Diamantes y joyas Pacifista El estandarte La poesía Tenemos la escritura Y la palabra Y esos son Nuestras Principales Armas Pero pacifista Sin poner la otra Mejilla Si no te revienta No Hay que Contestar Contraatacar Pero A nivel El símbolo A nivel del símbolo Qué bonito Vamos Vamos al tango Que toda la semana Nos acompaña A ellas En la programación De Grupo Cero Televisión Nosotros nos volvemos A encontrar Aquí en este espacio De Tertulias El miércoles Próximo A las 10 de la noche En Horario Español Y Gracias por estar Por compartir Porque si somos más Podemos Podemos ser mejores Podemos Podemos Ok Chao Chao Muy bien Adiós Hasta luego Chao Chao Soy Casi feliz Canción desesperada Chao